y quieres tener mi suerte en fc 25 compra tus monedas en mmo la página más fiable y con el mejor precio aplica el código kiki para un descuentazo recibe tus monedas de minuto y hasta el equipo de tus sueños link y tutorial de compra en la primera línea de inscripción mmo la mejor página de monedas de fc 25 chicos recompensas de food champion más recompensa de bueno llamamos la recompensa sobre del pase de temporada me quedan 300 puntos para el pase de para el sobre nivel 40 pero chicos me han estafado me han estafado ya les contaré por qué ahora contaré por qué vamos allá vamos allá bueno mini kiki como veis no está está en un cumpleaños pero si estoy yo con la nueva silla bs 12 pro de flex y spot vale que como habéis visto en estos en estos últimos vídeos siempre habéis visto mini kiki sentada en una silla nueva y es la silla nueva como digo de flex y spot está espectacular súper mega hiper cómoda fijaros fijaros qué sillita fijaros qué sillita negra elegante y fácil de montar y tiene un montón de cosas mira esto se sube ya se mueve para acá para la izquierda se mueve para la derecha se sube se baja se echa para adelante se echa para atrás y lo está en esta postura esta le da aquí a un botoncito y se quede pillado ya no tienes que estar moviéndote para arriba para abajo que tal que cual se queda como veis ahí para atrás le doy aquí el botón otra vez y vuelve que no por eso para atrás escucha escucha madre mía y juega la granada ojo por cierto que juega la granada a las seis y media veré el primer tiempo y otro lo veré trabajando lo escucharé realmente como veis muy completita la silla ojo espectacular también esto se sube también esto se sube y se baja a tu antojo y vamos a ver voy a desbloquear esto y fijaros ahora que ahora que bien alto es espectacular como digo tendréis en la descripción flex y spot bs 12 pro una silla para si no es para para el setup o para lo que queráis la tenéis ahí aquí os dejo el enlace por si queréis echarle un vistacillo ahora me bajo y ahora a por las recompensas vamos allá bueno 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 tenemos cositas cositas muy interesantes como digo miniquiqui no está hoy no está miniquiqui está en un cumpleaños cumpleaños de su amigo josete como habéis todos estos sobres son del pase de temporada y vamos a abrir primero los del pase y luego abrimos las recompensas vale así que bueno tenemos por aquí un futbolista de oro 85 creo que es del pase vamos allá de momento camina ya chica de fe pajor pajor se ha bugueado eso hace me ve en vez de los colores de la liga como este de la liga f sería azul pues sale blanco muy raro eso otro budeazo en fc 25 no sé por cierto chicos sois más los que veis los vídeos que no estáis suscritos a los que estáis suscritos así que si abrigáis el botón de me suscribo es gratis acompañes al kiki al miniqui que hoy no está family food para el resto del año siempre por siempre bien tal 84 a ver de momento llevamos un caminante chica y camina ojo el contorno es de inglaterra hem hem yo veo y digo no puede ser porque hansen está if no manchester city hem ahí está a no es kelly es que yo me creía que era el abismo de hem ojo para los que sois del señor del anillo espectacular vaya pelazo vaya pelo bueno seguimos tiene que tocar el cotocho sólo lleva una carta de evento si subamos los dos eventos de la champions más estas dos semanas o semana y pico que llevamos con este evento sólo he sacado dos cartas si alexia si quién era la otra lo diré hansen sí pero dónde están las cartas de eventos a ver 484 no es evento que pelo que pelo dc francia grima grima no qué susto qué susto qué susto chicos qué susto bueno grima le tengo en así que vendo al que tengo y 100.000 moneditas no está nada mal no está nada mal pero qué susto pensaba que era un papel a ver a ver como veis grima ahora sí y este a vender que lo que estaba en torno a las 100.000 si no me equivoco recibe 90 noventa y pico mil recogemos recogemos moneditas a lo vendido este también a ver bueno ahora lo vende venga ahora después ya cuando terminemos lo vendemos pero el susto está ahí a ver ahora abrimos un 285 digamos que a caminante por sobre camina y el chica ojo al contorno mco quien 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 es new york ojo new york ciudad que me encanta y ojo mundo me recuerda pumus segundo ganen y la vez no la vele una pareja os decía que me encantaría ir algún día a nueva york me encantaría visitar nueva york sería uno de mis sueños miña dice que me quiere llevar algún día 385 vamos a caminante por sobre a ver a ver ahora camina y ojo al contoneo defensa francia renar renar con su 40 de ritmo renar y es doble ahí está modric luquita y renar el contoneo no me gustó mucho no me gustó no se movió muy rico no se movió muy rico voy a levantar esto un poco mi silla ya sabéis que la tenéis ahí la descripción bien pues nada dos caminantes y robertson vamos bien vamos bien bien a ver nos queda el 286 y ya todo le fuchan 286 es caminante fijo contorno contoneo dc francia otra vez catoto catoto ahí está catoto chicos catoto el mbappé falso y otra vez renar bueno 286 me tocan 288 pues se celebra no se celebra no yo qué quieres que te diga y renar no estaba repe no estaba repe así que al mazo de cambio de dcp a ver 20 81 de 83 transferible un 87 euros básico los if no sé si guardarlo realmente yo los voy a abrir a igual esta manera no va a tocar caminante ni nada no ve no camina los if no caminan li saltamos rápido no queremos ver if basura y vamos aquí greedy es que realmente si lo guarda cuando hay un equipo de la semana bueno es que tampoco decir si te tiene que salir te va a salir ahora o no te va a salir en la única que está eso es hansen no la que uno bueno bueno este país y este país que que es este país juega en el bristol city bristol mistol city mistol city bueno ahí está el beti ha ganado es 1 2 a ver de 83 abrimos el día 83 vamos a ver que camine que todo se vende no camina ya los que dan moneda no caminan ahí está es por muchísimas gracias por este día 83 pero no mola no mola nada ojo pango 4 todavía nos quedan buenos sobres a ver si en esos sobres contone bueno un if un if no está mal no está nada mal y esto bueno ya lo vendemos lo guardamos lo mandamos al mazo ahí está brian zaragoza contra el barça es pelé pero hoy no ha conseguido hacer algo tocho algún par de regates se ha caído 20 81 no es evento pero camina y contonea dc bueno y doble alexander arno como se llamaba esta mujer si geberger geberger geber ge ge o egerber no en este caso y ojo habrá algún no sé algún mendigo algo no hay otro if hay otro if mal 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 bueno que todavía queda el 87 87 hacia delante y el el héroe 1 87 evento no no ese evento camina pero no hay contoneo portero 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 el dibu por tira mira mira la ciudad fles y espo me duermo me duermo chicos me duermo increíble dibu martínez bueno de momento lo mejor antoán antonio griezmann héroe básico héroe básico ojo porque puede ser muy tocho héroe básico ojo a la bandera ojo a la bandera chica no no md francia de francia quien es quien es francés es héroe ay ay que yo en mi mente digo y no la no creo no claro no podía ser tan bonito y no la no creo julie corre eso sí a ver qué vale julie ruina ruina chicos 96 mil y bajando ruina yo estaba pensando no puede ser y no la no creo pues nada chicos han sido mis recompensas y mis sobres del nivel que la verdad bueno se lo caminando se lo cosita no me quejo así que ni tan mal tiene yo aquí un sobre que quería abrir a ver en promocionales no sé si es tan promocionales o suaves para ti quería yo abrirlo igual lo abro voy a abrirlo chicos voy a abrirlo 500 fifa poi y es un un de estos ojo no lo hagáis en casa no lo hagáis en casa chicos me timaron ya me dijo ayer minikiki no te calientes no te calientes pues bueno calentada y mainan pues chicos hasta aquí vídeo de hoy ha habido recompensa de buenos sobres como siempre calidad espero vuestro apoyo vuestro like vuestro comentario vuestra suscripción y nos vemos mañana con la recompensa de minikiki de squad battle a ver si es posible y también lo otro lo de el nivel de temporada ese pase de temporada chao chao bueno no está mal no está mal